Me miraste a la cara, yo le digo que se vaya, no me gusta ganar, pero voy igual, le pego en la base, porque tengo la calidad Uy, con otro susto, bro Ey, bueno, Nicky Jam por primera vez, este es un streaming que se acuerde, la verdad Papi, aquí contigo Bueno, aquí activa, te explico rápidamente porque hoy hay muchas cositas que hacer Aquí está la gente, esto es lo que está diciendo la gente ahorita, saludos en el link Saludos a todos, bendiciones Eso es lo que ve la gente Ya, eso es sencillo, no puedes decir nada porque este es en vivo ¿Qué no puedo decir? Algo que pronto digas Maluco, algo feo No, 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 puedes decir lo que te dé la gana Ok Pero después no me puedes decir Quítalo, quítalo Ya, ya, ya Quítalo, después si no me lo puedes decir Te lo digo porque ya, esto es algo como nuevo para mucha gente Me encanta Es algo como mucha gente Pero bueno, estoy hablando aquí con la gente, estaba conmigo Ahorita que te fui a ver, Tiki, iba escuchando a los propios clásicos asesinos Quítame la puerta ahí o entren para acá para poder ir Claro, claro Discúlpame, discúlpame No, no, todo bien ¿Ese es uno de los clásicos? ¿Ese es uno de los clásicos? ¿Cuál quieres que te cante, bro? Fiel a tu piel Un pedacito Jamás pensé Sentir algo así por una mujer Niña te juro volví a nacer Ay, que serían de mí Si tus labios, tus ojos, tu cuerpo Se le fiel a tu piel Es que esa es un viejo, Niki Esa no, y Déjame amarte ¿Sabes cuál es a mí? Esa tampoco es de la que tú eres muy nene No, que nene ¿Qué me estás hablando? ¿Tú no te sabes nada de eso? No, 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 sí me lo sé, bro Dime cuál te gusta Dime cuál te gusta En la cama todo lo que quieres Ah, pero la combi, claro Claro, espérate, espérate Hoy voy a beber Para eso no está en vieja escuela Esas te hacen como Bueno, vieja escuela Yo pienso en una vieja escuela En mi cama es muy vieja escuela La cama es vieja escuela ¿Qué más? Yo te conocí con curiosidad Pero tampoco es vieja escuela Curiosidad Sí, curiosidad fue como el regreso mío Aquí en Medellín Hoy me voy para el París Eso es vieja escuela Eso es vieja escuela Esperate que es que me tengo que acordar, bro Porque es que Tú sabes que hay nuevas generaciones Nuevos artistas Antes, papi, que yo Porque es verdad Siendo un nene Me sepa esas cuestiones, bro No, porque es que también Papi, eso es verdad No, no, sí Y Medellín ha guardado la cultura De la vieja escuela Respéntele Te dicen clásicos ¿Sí me entiendes? Clásicos, claro Claro, los clásicos son clásicos ¿Qué siente, bro, eso? Todavía sigan sonando temas Que sacaste de 20 años Me da alegría, hermano Me da mucha alegría Saber que peladitos como todos Eso es lo que yo digo Lo cantan y se la saben Y me da mucha felicidad Claro que sí, papi Y eso es orgullo Mucho orgullo me da Y mucho agradecimiento al público Roberto, haz una pregunta Dime, papi Ya tienes temas Para hacer conciertos Para hacer de todo Has hecho de todo, huevón Literalmente de todo Tienes todo Porque tienes todo Eres pionero en la música Pionero en empresario Porque tienes empresas, huevón Creo que fuiste De los primeros artistas En tener empresas Tener restaurantes Todas las situaciones Que tienes vos Porque seguís, huevón O sea, ¿qué te motiva a seguir, bro? Yo de rato Me hubiera retirado Y estuviera tan relajado De la vida Así, bro En mi cama Acolchonadita La realidad Es que yo no hago esto Por la plata Ni nada Es paso ¿Me entiendes? Lo tengo en el corazón, papi Entonces a mí me encanta Hacer la música Tú ahora mismo Yo puedo estar aquí Yo ahora mismo contigo Y hay unos peladitos atrás Y empiezan a improvisar A hacer freestyle Yo voy a unir a ellos Y voy a freestyle Con ellos ¿Sí me entiendes? Porque esta es mi sangre Lo que tú vas a hacer Algo que por más Que tú te quieras retirar Por ejemplo, Gary Yankee Mi respeto a Gary Yankee Yo estoy seguro Que si ese Te dice Vamos a hacer un disco más Lo va a hacer Porque es que Está en nuestra sangre ¿Sí me entiendes? Pero es que No es solo sacar un tema Ahora vas a hacer una rodada Te vas a volver a juntar Con la gente Me encanta Me encanta compartir Con la gente Me encanta conocer La nueva generación De Medellín, papi Tú eres la nueva generación De Medellín Acuérdate que te digo Yo cinco, diez años atrás No, mentira, más Yo venía aquí A hacer promo No existía Esto no existía Yo tenía que ir Para la radio A trabajar A rumba A todas estas emisoras Que todavía están Y me respeto Todas las emisoras Pero no existía Lo que está pasando aquí No, si esto es nuevo Esto es nuevo La verdad, la verdad Entonces yo ver esto Es como que diablo Me estoy metiendo En el mundo nuevo Me lo estoy disfrutando Veo a los chamaquitos Aprovecho y te asusto De una vez Subiendo las escaleras ¿Y blanco y negro? ¿Te tocó blanco y negro Televisión? No, coño No soy tan viejo No, no 42 Ah, no, no Si está normal Uy, perdón Todavía me falta un poquito Del blanco y negro Yo vine aquí a Medellín Y yo dije Si yo logro que En Medellín yo pegue Por lo menos Una canción nacional En este país Pues me va a rebotar Al país completo ¿Me entiendes? Entonces hoy en día Hay muchos medios Están en estas plataformas La plataforma que tú tienes Es de respeto hermano Esto está cabrón Travesura se grabó aquí En Medellín Voy a beber se grabó aquí El perdón se grabó aquí El amante se grabó aquí X se grabó aquí Todo se grabó en un estudio Que yo tenía Que yo tenía en la 33 Ahí por Por el barrio conquistador Donde yo vivía No, conoce Conoce ¿Pero dónde vivís ahorita? Ahora vivo en Miami Ahorita en Miami Yo tengo mi casa aquí también También, claro Tengo mi casa aquí Tengo Tengo Varias 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 Las casas acá En Medellín Que mantengo Cartagena Aquí, allá Guatapé Guerrero Pero yo vivo en Miami Porque es más fácil Moverme de Miami Para todos lados Para los negocios Y para lo que yo estoy haciendo Claro Y allá los productores Todo el mundo está allá Pero no, mantengo en los dos lados Vengo para acá Para Colombia Todo el tiempo Vengo para aquí Para mi casa Sangueo Me encanta traer esto Qué rico Y este flow Ya, diablo Es que eso Está implementado hace como dos días No creas que esto es Me gusta el flow Claro, bro O sea Eso vive el estatus La verdad ¿Y cómo se toma esto? Te gusta Si quieres También tenemos ginebra Ginebrita No, no Pero con esto Y por ahora Que ya mismo Cuando baja para la caravana Le voy a darle Ahí está Papi, no Entonces Íbamos en Medallo Yo de verdad Te digo Tú me dejas Hacerte preguntas A ti Es que este güey También tiene un show Marica Yo quiero saber Cómo empezaste tú Yo quiero que Tú me digas Un poquitito Un resumen A ver, claro Sí ¿Quieres saber cómo empecé? ¿Cómo empezaste tú? Por la pandemia En la pandemia En la pandemia Me quedé encerrado en la casa Yo antes trabajaba en una discoteca Entonces me quedé encerrado en la casa Me metí a mi casa Compré un computadorcito Y ahí empecé ¿Y cuándo fue que empezó El auge tuyo? ¿Fur? ¿Qué tú? O sea ¿Cuánto tiempo se tardó En que la gente Empezara a notar lo tuyo? Uy papi No sé Yo creo que eso fue muy rápido Bro ¿De una? Eso fue muy rápido Parce Y ahorita mucho más suavía ¿Y cómo te sientes ahora mismo Con ese flow? ¿Estás contento con...? Claro huevo Uno está muy feliz Uno está contento ¿Qué hacía vos a mi edad? Yo tengo 22 ¿Era la tuya? Ocho papi a lo loco Pero yo me controlo Bro Que es lo importante Me mirad a la cara Yo le digo que se vayan No me gusta lañelar Pero voy igual Le pego en la base Porque tengo la calidad Lo vuelvo a repetir Papi El minuto completo Yo lo hago así A la primera Hice el primer bizarrap Y lo hago así Las más visitas que me lleguen a mí Diez mil visitas En un segundo Don't my fees Pa' tu casa papi No me puedes igualar Tengo la vida